La casa de los famosos México fanáticos le gritan a los participantes del infierno que salven directamente a Barbie y que a Jorge lo dejen en la eliminación, que ellos se encargan. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, después de que se dieron a conocer todos los sentenciados, ahora es Emilio Osorio el que tiene el poder de salvar a uno de ellos. Por esa cuestión, los fanáticos fueron directamente a la medianoche a decirle a todos los participantes que dejen todo en sus manos porque obviamente eran del team infierno y por ese motivo les mencionaron que lo único que tenían que hacer era no salvar a Barbie para que de esta manera los sentenciados fueran Poncho, Sergio y también Albacete, en donde aparentemente les daban la esperanza de que el team infierno se quedaría completamente unido. Pero por si fuera poco, incluso gritaron que Albacete estaba siendo protegido por una persona. Ante esto, Nicola comenzó a reír y prácticamente le dijo a Jorge que de una vez dijera su secreto y quién lo estaba protegiendo. Cabe destacar que mucha gente en redes sociales últimamente ha tenido más aprecio por Jorge porque de una u otra forma se ha sabido ganar a algunos espectadores. No obstante, para nadie es un secreto que realmente el team infierno de principio a fin ha tenido un mayor número de seguidores, así que prácticamente se podría decir que Jorge sería el eliminado de la presente semana, a no ser que Emilio Osorio lo salvara, lo cual es poco probable, o que tal vez los comentarios de Poncho y Sergio hagan que tal vez Albacete tenga una oportunidad de salvarse. Ya que recordemos que en la última semana, Sergio Mayer y Poncho se mostraron molestos porque ninguno de ellos dos protagonizó ninguna de las películas de la noche de las películas. Por ese motivo, Sergio Mayer y Poncho hicieron dos o tres comentarios no tan agradables, lo que hizo que algunos participantes les mencionaran que era un juego que no se lo tomaran personal, y en redes sociales ciertos espectadores comentaron que no les gusta, que Poncho y Sergio en ocasiones no sepan perder, e incluso Sergio ha perdido popularidad en las últimas semanas, pero aún así, todo parece indicar que los elementos del infierno siguen teniendo preferencias sobre el público. Así que dime tú qué opinas, suscríbete y activa las notificaciones.